Mi nombre es Gastón González, estamos en la localidad de Buena Esperanza, en San Luis. Tenemos acá en la provincia de Córdoba y San Luis unas 30.000 hectáreas y acá producimos 5.000 hectáreas entre maíz y soja. Yo soy la tercera generación, empezó mi abuelo, continúo mi papá con mi tío, ahora estoy yo por un lado y mis primos, parte de mi familia también se dedica a esto, están por otro lado. Para mí el campo es una forma de vida porque desde muy chiquito estoy ligado a esto, es una actividad que me encanta, que me apasiona y es una forma de vida, es parte de lo diario de mi vida. Formo parte de la familia New Holland hace más de 15 años. La verdad que la marca que nos brindaba mucha confiabilidad, mucho soporte después de post-venta, así que eso nos daba tranquilidad a la hora de adquirirlo. Sobre todo en esta zona, los tiempos de siembra son muy acotados, hace que elijamos este tipo de máquinas porque son muy confiables y de esta forma no paramos nunca en tiempos de siembra por roturas, por nada de eso, que siempre los tiempos apremian. Yo creo que es lo fundamental a la hora de elegir una marca, tener un buen servicio de post-venta porque si no podemos tener la mejor marca, pero si no tenemos apoyo no podemos hacer nada. Desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que nos trae también muchísimas soluciones, sobre todo lo que es piloto automático, con GPS. La verdad que poder tener toda la información y de ahí poder sacar conclusiones para mejorar, eso hace que crezca el agro y que cada día lo elijamos más. Para mí más New Holland significa, en lo personal, mucha más tranquilidad. Me permite tener más tiempo en otras actividades, estar detrás de las máquinas como se estaba antes, porque la verdad que es un producto que no nos trae problemas, todo lo contrario, nos ayuda a producir cada vez más, más eficientes. Eso hace que todos los años elijamos nuevamente la misma marca e ir creciendo, sobre todo con tractores, que debemos tener más de 20. Así que la verdad que eso hace que todos los días elijamos esta marca y yo poder estar más tranquilo y dedicarle más tiempo a otras actividades, en mi caso deportivas, también familiares. De la mano de New Holland hemos hecho productivos, sobre todo de estos campos, en estas zonas más inhóspitas, y eso nos ha permitido crecer en todo sentido. Acá en este campo las vacas son coloradas y los tractores son azules. Así que con eso te digo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!